Chulada Abandonado, hoy me dices Rápicas de campanas tú al marchar Vanidosa, que te crees Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme Y tal vez olvidarme jamás Llorando tu amor Dejarás de quererme Llorando tu amor Dejarás de quererme Música Abandonado, hoy me dices Rápicas de campanas tú al marchar Vanidosa, que te crees Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme Y tal vez olvidarme jamás Música Llorando tu amor Llorando tu amor Llorando tu amor